Es un gusto para la FEDAR y en representación del directorio formar parte de este programa 11 por Todos y en este caso particular el tipo de medicamentos que estamos entregando en esta oportunidad abarca desde aquellos medicamentos que se utilizan para enfermedades metabólicas como diabetes o hipercolesterolemia hasta antitusivos, antiinfecciosos, en fin, tratar de que los hospitales y los centros de salud del interior de la provincia tengan cubierta la mayor cantidad posible de patología. Es algo que la FEDAR ha hecho recurrentemente, tal cual lo habías dicho vos, así que bueno, para nosotros es un gusto recibirlos y poder entregarles estos medicamentos. Y dialogar con ellos, que es fundamental por supuesto también saber de dónde llegan, vamos a hacer referencia al SIC de Rincón de Nogoyá, Marcelo Carrizo es su representante. Marcelo, buen día. ¿Qué nos puede contar con respecto al SIC de Rincón de Nogoyá? Hola, buenos días. Sí, nosotros estamos alejados de la ciudad de Victoria, estamos unos 30 kilómetros más o menos. Importante la medicación que se recibe también, porque al estar alejado de la ciudad, a la gente se les complica viajar, más que nada por los caminos rurales, por las inclemencias del tiempo, que complica y complica mucho. Esto llega al centro de salud, que está al lado del SIC, es el Fleming, como eso va a quedar depositado ahí, para que la gente llegue ahí, por lo menos, facilitarle que ellos tengan los medicamentos ahí, y ellos llevarlos a su casa. También los agentes sanitarias son un muy buen trabajo, donde llevan los medicamentos a personas que por ahí no pueden salir también. Y hay otra referente más, ella es María Pérez, del centro de salud de Colonia Víctor. María, buen día. ¿Y para ustedes qué significa? Para nosotros nos significa mucho, porque también estamos en un centro de salud rural, estamos lejos de 25 kilómetros por tierra de Bobril, y también orgullosa de llevar los medicamentos para el SIC a través de Claudia. Articulamos mucho el centro de salud, y como mesa de gestión también me siento muy contenta. ¿Cuántas personas suelen atender ustedes? Y estamos atendiendo como 800 o 900 personas por mes. O sea que es más significativo contar con medicamentos. Sí, sí, por supuesto, muy orgullosos y contentos. Y vamos a seguir dialogando con los representantes y referentes, Fabián Sanpedri es administrador del Hospital de Feliciano, Francisco Ramírez, Sanpedri, buen día. Hola, buen día, Ana, buen día al canal, a toda la gente. Contento, cumpliendo un sueño que se hizo realidad, el evento del 11 por todos. La verdad que para nosotros significa mucho. Nosotros tenemos una población de alrededor de 20.000 habitantes, y a la economía de nuestro hospital hoy nos ayuda. Todos sabemos los que estamos atravesando la economía. Las partidas no nos alcanzan. Hay un 40% de desfasaje de inflación. Entonces, esto a nosotros nos va a ayudar a mucha gente, porque, como dice el Real, ayudar hace bien. Y nosotros con esto, no solo que es el hospital, sino también los siete centros de salud que tenemos. Sobre todo teniendo en cuenta que son medicamentos para patologías frecuentes, que cualquier vecino puede presentar con la urgencia y la necesidad que esto representa, ¿no? Sí, sí. No, la verdad que esto para nosotros tiene mucho, mucho que ver. Nos ayuda un montón, porque Feliciano hoy está pasando un momento muy difícil. La situación económica de trabajo de Feliciano es difícil. La construcción está parada. La gente de Feliciano dependía mucho de la fruta de Concordia y Chajarí. Y esa gente está toda sin trabajo y sin obra social. Entonces, yo creo que entre el 80 y el 85% de la población depende del hospital. Edgardo Olivo pertenece al hospitalista de Seguí. También, por supuesto, que estarán recepcionando medicamentos con lo fundamental que es poder recibir. Que es parte del 11 por todo, porque continuamos, ¿está? Esta es otra parte más. Creo que todos estamos atravesados por lo mismo, todos los hospitales, centros de salud. Entonces, poder colaborar mucho más con la población, obviamente, más que agradecida. Su nombre, apellido, ¿a dónde pertenecen? Buen día, yo soy Carolina, representante del hospital de Bobri, el hospital San Miguel. Bueno, si bien vengo en representación, los directivos y los administrativos están muy agradecidos, tanto con el 11 como con la FEDAR, por los medicamentos. Bueno, en Bobri se atiende muchísima gente. Va mucha gente de los alrededores, de zonas rurales. Y se está tratando mucho el tema de las enfermedades crónicas, por lo cual nos viene de 10. Porque, bueno, hay mucha gente retirando medicamentos continuamente, con tratamientos prolongados, digamos. Así que, bueno, muy agradecidos. Mi nombre es Darío Engelman, soy director del Hospital 9 de Julio de La Paz. Bueno, como todos hemos ido diciendo, el agradecimiento es total. Tanto al laboratorio La FEDAR, como al Canal 11, por supuesto, hemos tenido la suerte y la bendición de habernos contactado con Claudia hace ya más de tres años. Es un aliciente para poder asistir a cada vez más personas que se acercan al sector público. Porque eso también, no solamente incrementa el costo de los medicamentos, de los insumos, sino también en la cantidad de gente que se acerca al sector público.